Fuerza Cundo, llévala al monte Baila casita con el Juanito La tenía de vecina en el pueblo en que vivía Ella me traía sufriendo Un día juntando fuerzas, decidí cantarle triste Mala y a mí mala suerte Tu soltera y yo soltero, le dije pa' convencerla Y ella respondió diciendo Déjate de hablar solteras Contigo sapota feo, prefiero quedar soltera Por el mes de febrero, por fin la iría cayó La tengo de mi mujer, por las trampas del querer He quitado sus pañas, chucundonis, tus guaguas Te picarán que fue ayer Ahora es manzal como mi mujer Te picarán que fue ayer Ahora es manzal como mi mujer ¡Gracias por ver el video! La tenía de vecina en el pueblo en que vivía Y ella me traía sufriendo Un día juntando fuerzas, decidí cantarle triste Mala y a mí mala suerte Tu soltera y yo soltero, le dije pa' convencerla Y ella respondió diciendo Déjate de hablar solteras Contigo sapota feo, prefiero quedar soltera Por el mes de febrero, por fin la iría cayó La tengo de mi mujer, por las trampas del querer Le he quitado sus pañas, chucundonis, tus guaguas Te picarán que fue ayer Ahora es manzal como mi mujer Te picarán que fue ayer Ahora es manzal como mi mujer Te picarán que fue ayer Ahora es manzal como mi mujer Gracias por ver el video